De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles Señores, 17 de julio del 2019, así rápido se va el tiempo En nombre de todo el equipo de mañana, en nombre de Telenor Canal 10 Gracias por permitirnos compartir todo el contenido de hoy Carolina, buenos días Buenos días, Julio, ¿cómo está? Buenos días a todos los amables televidentes que hoy tempranito están con nosotros Decirles que tenemos un programa cargado de información, de contenido, de entrevistas Y por supuesto el tema central, así que ustedes no se despeguen de su pantalla Julio, vamos arriba Carolina, recordarles a nuestros amigos que Francia está de vacaciones Por eso no lo ven aquí con nosotros Donde quiera esté, que la esté pasando bien Y que Dios sea con él, con su familia Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el nordeste Desde la provincia hermana Mirabal, la provincia de las heroínas Hasta Samaná, la provincia de las playas blancas También del mármol y la ballena jorobada Al canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico A la ciudad de los cruceros, Puerto Plata Al 41 con la olímpica, Ciudad de la Vega Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto, Canal 17 Que nos abraza a la provincia de los presidentes, Espaillat También al canal 46 que nos une a todo Santiago y la línea noroeste Y para gran parte de Estados Unidos a través de Canaan En el 1014, en diferido a las 11 de la mañana Y para todo el mundo, telenor.com.do Un abrazo grande Desde mañana a cada dominicano y dominicana Que hace honor a su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo Con su trabajo honesto Hoy tendremos en la entrevista al Café Caliente A Juan Pablo Hinoa El director provincia Duarte de la Defensa Civil Estaremos hablando de zonas vulnerables Incluyendo su propio local También noticias, entrevistas, comentarios, análisis A nivel local, nacional e internacional En este mundo globalizado De inmediato Vamos a compartir con ustedes El informe de la Oficina Nacional de Metrología Que nos dice que para el día de hoy Una onda tropical que está localizada al este de Puerto Rico Está influyendo con algunos campos nubosos Que combinados con efectos diurnos y orográficos En nuestra geografía nacional Pueden producir algunos aguaceros En la zona de noreste, sureste, sureste y cordillera central Incrementándose mañana Porque ya para mañana la onda tropical Estará en la porción occidental de nuestra isla Lo que va a producir aguaceros más fuerte Desde la mañana También con ráfagas de vientos Tronadas y relámpagos No obstante hoy solamente algunas zonas Tendrán esa bendición de algo de lluvia La temperatura sigue calurosa Sigue mucho calor Por lo que se recomienda ingerir mucho líquido Vestir ropa ligeras, colores claros No exponerse a los rayos ultravioleta del sol De 11 a 4 de la tarde Estas son las condiciones del tiempo Que nos regirán por el día de hoy De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Muchísimas gracias Fulvio Por las informaciones del tiempo Ya sabemos como salir hoy E inmediatamente iniciamos Con el tema que hemos traído para ustedes Y es que la división de los grupos populares En San Francisco de Macorís Ha convocado a dos huelgas en el próximo mes Y es que es innegable la división extrema Que existe en los movimientos populares De esta ciudad de San Francisco Tanto que podríamos hablar de dos sectores Uno es representado por el Frente Amplio De la Lucha Popular Falpo Y el otro que encabeza el colectivo De organizaciones populares De San Francisco de Macorís Fulvio, esto ha generado Que para el próximo mes de agosto Se hayan convocado a dos movimientos huelgarios En esta ciudad Tenemos declaraciones de Raúl Monegro Vocero del Falpo Hemos convocado el llamado a huelga Pero también tenemos un velatorio Para el día 17 en el Parque Duarte Y habrá movilizaciones sorpresas Previos al llamado a huelga Que estamos anunciando Las autoridades tienen la última palabra Este pueblo no aguanta más chantajes Más mentiras Más demagogia Y por eso estamos en pie de lucha Y que esta primera etapa De este proceso de movilización Concluye con el paro de 24 horas Habrán otra movilización Después de 24 horas Si no se resuelve el problema Habrán otras huelgas Más contundentes Y más extensas En tiempo y espacio Estuvimos escuchando a Raúl Monegro Quien es el vocero Nacional del Falpo Que ellos tienen huelga Para el 7 de agosto Y mañana tienen un velatorio En el parque ¿A quién irán a velar? Él estuvo por aquí Y nos decían que iban a velar Al gobierno de Danilo Medina Muy bien Lo que hay que resaltar Es que la división prima En las organizaciones Debiéramos de ver Una unión de ellos Para hacer un frente más fuerte Es por eso que por otro lado Organizaciones pertenecientes Al colectivo de organizaciones Populares de San Francisco De Macorís Anunciaron una huelga Regional En la que participará El municipio de San Francisco De Macorís Pero para el 12 de agosto Primero el Falpo Llama una para el 7 de agosto Y este movimiento Organizaciones populares Anuncia para el 12 de agosto Una huelga regional Vamos a escuchar Las declaraciones De Felipe Mena El vocero del colectivo El colectivo De organizaciones sociales Y populares De San Francisco De Macorís Conjuntamente Con la coalición Del Cibao Hemos determinado Convocar A una huelga regional Para el día 12 de julio De agosto Para el 12 de agosto Para demandar Un conjunto De reivindicaciones Tanto de carácter Nacional Como de carácter local Y para impulsar Esa actividad Ese gran movimiento Huelgario Del 12 de agosto Estamos convocando También A la realización De una marcha Para el día 31 Del mes de julio Saliendo de la libertad Con Duarte A las 4 de la tarde Muy bien Bueno mira Decía Le comentaba A Fulvio Detrás de cámara Que no vemos Un solo joven En estos llamados En estas organizaciones O en estos colectivos Populares Entendemos que La juventud Debe de involucrarse De identificarse Con estos temas Y otro aspecto A resaltar Es la división Que hay En estas organizaciones Sociales Populares Que todas luchan Por un mismo fin Se supone Que es Buscar que la ciudadanía Obtenga Los servicios necesarios Las demandas necesarias Que se cumplan Esas necesidades Que tenemos Como ciudad Como pueblo En este caso Como región O a nivel nacional Pero entonces Esta división Lo que crea Es debilidad Un debilitamiento Que es aprovechada Por el gobierno Y por quienes no están A favor O con ellos El peso No sería el mismo No sería igual Si Tanto el Falpo Como el colectivo De organizaciones El colectivo De las organizaciones Populares Se unifican Y hacen un frente Para decir Mira Estas son nuestras demandas Y hacen un solo día De manifestación De huelga ¿Por qué? Porque aparte De que no surge Tanto efecto Fulvia Amigos televidentes Nos afectan Tantos días De paro O sea Vamos a tener El 12 de agosto Por un lado Y el 7 de agosto El miércoles 7 de agosto Entonces ya para el 12 De la semana Que viene De ese mismo mes Tendremos dos paros Usted se imagina Mira que Que yo observo aquí Este colectivo De organizaciones Populares Responde A una organización Regional Es por eso Que el movimiento Del colectivo Llama a una Huelga regional El 12 de agosto Como que Los de aquí No tuvieron influencia Para elegir la fecha Pero debieron De decirle Caramba Que había uno El 7 Pero evidencia Evidencia Una división Ya anteriormente En otras actividades También evidenciaba Evidenciaba Que están divididos Ambos movimientos Populares Entonces Así se debilita Así se debilita Entonces El objetivo Planteado Por un movimiento Y planteado Por el falpo Que pueden ser Los mismos objetivos Son los mismos objetivos No que pueden ser Que son los mismos Están persiguiendo Luz 24 horas Lo mismo Están persiguiendo El drenaje De las aguas Servidas De las aguas Residuales Están persiguiendo La construcción Del puente De Ugamba Del puente De Vistel Valle Del puente De Los Sánchez Las mismas Reivindicaciones Hay un dato No hay razón Para que Vayan separados Por ejemplo Hay un dato Que tú dices Fulvio O sea Que aparentemente El falpo No tuvo incidencia En que se eligiera La fecha Para el 12 Y que por eso Tal vez El falpo No participa Del colectivo A nivel A donde lo queremos Llevar A donde lo quiero Llevar Es O sea No participo De este colectivo O sea Como organizaciones Muy bien Excelente Que hagan Estas iniciativas Que tomen Estas iniciativas En defensa De las necesidades De los pueblos De los barrios Pero entonces Tenemos un aspecto Que no es muy positivo Para ni siquiera Llamarlo negativo Porque es una lucha Muy loable Que estas organizaciones Estén buscando Garantizar Algunas necesidades Que tenemos Como ciudad Ahora Esa situación De no unificación Que tienen Ambos grupos Nos afecta En ese sentido De que tenemos Días De paros Donde no hay trabajo Donde no hay producción Donde pueden Donde pueden Haber personas Heridas Y todo lo que Conllevan Las manifestaciones Huelgarias Lo que resta Sería hacer un llamado A que busquen La manera De trabajar Trabajan por el mismo Fin Por el mismo criterio Tienen los mismos criterios Pero por qué no unirse Yo no sé Si tú te acuerdas Que ahí en Madeja Tenían paro Por agua Porque aquí hay Muchísimos sectores Que no tienen agua Y tenían un paro Por agua El colectivo Y el colectivo Ven acá Y por qué Los muchachos Del Falpo No se unen No sé No los invitamos Le preguntamos Los periodistas Nuestros Le preguntaron Al Falpo Y el Falpo Bueno Pues ellos no nos invitaron Hasta ahí Ha llegado La división De los movimientos Populares En San Francisco De Macro Y prácticamente Hay dos tendencias Pero la pregunta es Si es un mismo fin Porque en los partidos Políticos Hay un fin Verdad Que es usted ganar Y llegar al poder Usted tiene que quitar Todo el que esté En el frente suyo Para llegar A los puestos Que anda buscando Pero organizaciones Sociales De las organizaciones Sociales Así como le llamamos Que se supone Que el único fin Es aportar Y buscar Responder a las necesidades Que tienen los pueblos O sea Por qué estar Divididos Que los mueve A que no puedan Trabajar en conjunto Es una cuestionante Que más allá De que no me invitaron De que no nos dijeron Debe de haber más cosas Parece ser que ha faltado Capacidad De sentarse En una mesa De diálogo Para conciliar Actividades Conjuntas Primero El falpo Es el protagonista De las acciones populares ¿Será que se siente Superior Al otro movimiento Que ahora quiere ser El héroe ¿Verdad? O el otro movimiento El colectivo Se siente ser La parte más comunitaria De estas necesidades Lo cierto es Que San Francisco De Macorís Está adoleciendo De un servicio De agua potable De calidad En la mayoría De los sectores Nuevamente Un llamado Desde aquí A Inapa Para los diferentes sectores De San Francisco De Macorís Que no tienen agua El ciruelillo No tiene agua Otra vez No tiene agua No otra vez Que no ha llegado agua Lo mismo pasa Con los sectores De la madeja Lo mismo pasa Con los sectores De la espínola De la caperuza Y otros sectores Deben de poner Y del piantini Deben de poner Mucha atención A esto Lo que Más o menos Refleja Es una Falta De capacidad En material Humano Y brigadas Operativas Y también Recursos Para Inapa Para que pueda Hacer los empalmes Necesarios Y también Los arreglos Necesarios En algunas Averías Que hay Eso se necesita Con urgencia En estos momentos De sequía Pero volvamos A estos movimientos Hay un factor Que se debe De olvidar O hay un tema Que se debe De olvidar Cuando pertenecemos A organizaciones Cívicos Sociales A colectivos Populares A representar El pueblo De manera Desinteresada De buscar Lograr Que se Buscar Que se Logren Esos Aspectos Que se Necesitan En la comunidad Hay que Dejar De lado Hay que Dejar De lado El ego Hay que Dejar De lado El querer Ser yo El querer Que me Resalten A mi El que Me identifiquen A mi Como una U otra Cosa Porque se Supone Que lo que Prima Es el interés De aportar A la ciudadanía Y esta labor Que repito Muy loable De las organizaciones De los colectivos Populares Tanto Del falpo Que se Supone Que su Génesis Su Razón De ser Su naturaleza Es luchar Por los derechos De la ciudadanía Debe de estar Por encima De todo eso Que posiblemente Tú dices Y que nosotros Entendemos Que pueda ser Pero es que No es posible Que estos Intereses De ego De grupo No les permita Unificarse Y hacer algo Más fuerte No me cabe Observo Observo Que para mañana El falpo Tiene el entierro Mañana estamos A dieciocho Jueves dieciocho Que es una forma De protesta Una herramienta Que usan Pacífica Bien Pero el movimiento Colectivo El colectivo Tiene una Para el treinta y uno De agosto De marcha De marcha Que es otro Instrumento Lo que Quiere decir Que no se ponen De acuerdo Ni en fecha Ni en tipo De actividades Lo que refleja Una división Prácticamente Personal Porque Si yo tengo Un colectivo Y hay Una Agrupación Como el falpo Que se dedica A luchar Por las reivindicaciones De los pueblos Y son comunes Esas reivindicaciones Esos pedidos No hay forma No entiendo Y el pliego De actividades Que se puedan realizar Se pueden hacer También comunes Y que causa Más impacto Claro Ambas reflejan Ambas reflejan Herramientas Que se pueden usar Ahora Dividido Se debilita Se debilita Causa menos impacto Unido Causa más impacto Porque Hay que imaginarse El falpo Apoyado por todo El colectivo O hay que imaginarse Al colectivo Apoyado por todo El falpo Imagínese usted Mañana en ese velorio Que si hay 50 o 100 Que estén Representando al falpo Que vayan 500 No causa más Impacto No causa más furor Hasta la misma ciudadanía Se involucra más Porque cuando tú ves gente Velando por un mismo orden Tú te motivas Y haces O sea Quieres participar Del mismo Entonces Hay que hacer un llamado A estas organizaciones Tanto a Raúl Monegro Como representante O vocero A Felipe Vocero Del colectivo De que busquen Susanar Cualquier diferencia Que pueda existir Ustedes hacen una labor Como he dicho Porque Como decimos una cosa Decimos la otra Desinteresada Que busca Aportar a la ciudadanía Que la mayoría De las reivindicaciones Obtenidas en San Francisco Es gracias a ellos Y el país Es gracias a ellos Es gracias a ellos Y a la huelga Y a las muertes Que han habido Resultados de esto Porque los gobiernos Si no reciben presión Muy raro Hacen O realizan Las demandas Que necesitan Los pueblos Entonces Hacer un llamado A estos grupos A estas organizaciones De unificación De que juntos Pueden lograr más Juntos La ciudadanía Los puede hasta Apoyar más Juntos Somos más Sumamos Más Es mejor Vamos a abogar Porque trabajen Por un mismo fin Que eso es lo que se quiere No es siquiera Una crítica Es algo constructivo Que desde acá Entendemos Que estamos haciendo Claro Porque Los pueblos De una manera O otra Buscan Como reclamar Sus reivindicaciones Sociales Más Más En los nuestros Que hemos tenido Gobierno 20 años Por ejemplo Y esas reivindicaciones Siguen ahí Sin cumplirse Esas necesidades Básicas Sentidas Siguen ahí Todavía sufrimos Los apagones Todavía sufrimos Falta de agua Y este problema De la seguridad Ciudadana Señores Es calamitoso Y como está La delincuencia Entonces Estos movimientos Y estos grupos populares Pues ayudan Y colaboran De una manera Desinteresada Como tú lo dices La gente Aportando Su tiempo Su talento Arriesgándose También Porque muchas veces Viene la parte dura La parte fuerte Y lamentablemente Se han perdido Vidas Por lo tanto Los representantes De los grupos populares Del colectivo Y del falco Son ellos Responsables También De lo que Acontece En cada una De esas acciones Y deben de pensar Y deben de pensar En el resultado Indudablemente Deben de pensar En el resultado Y deben de pensar También en las consecuencias Y para que el pueblo También sea solidario Con esas demandas Claro También ellos deben De tener capacidad Para llegar al pueblo Imagínense Y para unificar Al pueblo Imagínense ustedes Amigos televidentes Para el comercio Para las escuelas Aunque estamos De vacaciones Para las universidades Tener En dos semanas Dos días Consecutivos De huelgas Es un trastorno O sea Y te causa Y te afecta De manera negativa A la imagen De ustedes Como organizaciones Porque crea Un rechazo Crea una resistencia De la ciudadanía De la área De la producción De los comercios De la gente Del motoconcho De todo El que hace vida Diaria En las calles Y que se ve afectado Por dos días En diferentes semanas Por estos llamados A paro O huelga Así que vamos A la unificación Esperemos que se unifiquen Y que esta fecha Sea una sola No el 7 y el 12 Y que las reivindicaciones sociales Estas necesidades sentidas El pueblo de San Francisco De Macoricio Y toda la región La pueda obtener Sin necesidad De lamentar Sin necesidad De llegar Que alguno De sus ciudadanos Pierda la vida Y sobre todo Respetando también El derecho De los demás El derecho Que todos tenemos E iniciamos Con el 32 36 Que nos escribe Hola Hola ¿Cómo estás? Solo nos puso El mensaje Tenemos también Por acá A Dios en el domingo Que nos escribe Nos manda esta hermosa imagen Que dice Levántate Sigue luchando Sigue orando Y sigue creyendo Dios hará Todos los demás Hermoso mensaje Hoy tempranito Nos escribe Reinaldo Hernández Buen día jóvenes Aún Gracias La derrota Danielista Ostos Pese a que la cúpula Del comité municipal Del PLD Acá Devengan botellas De 120 50 y 30 mil pesos Todos ellos Comprados por Bautas Rojas Para el leonelismo El danilismo Tuvo que recorrer A la misma Aniquilosa De reformistas Recién Llegamos A la franquicia Morada Para encabezar La tendencia Del presidente Medina En Ostos Bueno Yanilda Desde el Capacito Nos manda Esta hermosa bebé Para que la feliciten Felicidades Recreo te vea Felicidades Pero flaco Flaco Es la nueva ola Flaco Flaco Vamos a ponerle un poquito De energía Ahí sí Pero venga acá Y también que se vea bien Amplia Vamos a ampliarla Ella quiere verse entera Hermosa Felicidades 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 Muy bien Ahí sí Ahí sí Porque tempranito Necesitamos la energía Claro Muchas felicidades Para ella Nos escribe Arlington Peña Buenos días Lamentablemente Con esa huelga No se logra nada Atraso para el pueblo Dice Arlington Y nos envía Juana Desde el ensanche Duarte Esta hermosa imagen Entrega a Dios Lo que más desea Y él te devolverá Lo que verdaderamente Necesitas Buenos días Bendiciones Gracias bendiciones Para ti también Juana Y para todos los Amables televidentes Que están en contacto Con nosotros Tenemos Fulvio Amigos televidentes Que ir a una breve pausa Tenemos ya aquí A Joanny Cordero Para las noticias Locales, nacionales E internacionales Vienen por ahí Las noticias En breve volvemos Esto es de mañana Continuamos en su espacio De mañana Gracias por seguir con nosotros Decíamos Fulvio Y hacíamos el llamado A la unidad A la unificación De todos los sectores Por la lucha De un mismo fin Lo que debe deprimar Es el interés De resolver los problemas Del pueblo Y resaltamos también La responsabilidad De los miembros O los directivos Del falpo Y también Del colectivo La responsabilidad Que hay sobre sus hombros Cuando hacen un llamado No pueden olvidar No dañar propiedades privadas No dañar propiedades privadas No dañar propiedades privadas Garantizar que todo se haga pacíficamente No alterar el orden público Pero que se les sales de control Sí, pero ahí está la necesidad De que ellos controle De unificar Y de usar Que sea un solo día No varios No varios Bueno, ya se escucha la música La música de las noticias Con Joanny Cordero Muy buenos días, Joanny Muy buenos días, Julio Buenos días, Carolina ¿Cómo están? Muy bien Buenos días Estamos bien Y más teniéndote cerca, Joanny Y yo estoy desesperado Yo quiero escuchar mis noticias Antes de irme a trabajar Bueno, pues Vamos a cumplir Ese deseo, Julio Y saludos De forma muy especial A los amigos televidentes Que a esta hora del día Nos sintonizan Hoy miércoles Ombligo de semana Sin más preámbulos Pasamos a las principales informaciones De este día Iniciamos hablando de Puerto Rico Sabemos de la situación tensa Que se vive a raíz De una difusión De unos mensajes Entre el gobernador De Puerto Rico Y otras personas Otros funcionarios Allegados a este Ayer el gobernador De Puerto Rico Aceptó sus actos Inapropiados Pero aclaró Que no son Ilegales Y afirmó Y afirmó Que no renunciará Así es Ricardo Rosselló Aseguró Ayer martes Que con su Participación Y afirmaciones En un chat privado Cuyo contenido Ha llevado A una crisis Política A la isla Cometió actos Inapropiados Inapropiados Pero no Ilegales Y volvió A reiterar Que permanecerá En el puesto A su vez Y en medio De la presión Para que dimita Subrayó En conferencia De prensa Que sigue Celebrando reuniones Con jefes De agencia Ya que es Importante Que el gobierno Continúe Trabajando Escuchemos a continuación Las declaraciones De Ricardo Rosselló Yo no he cometido Actos Ilegales Y no he cometido Actos De corrupción ¿Verdad? Yo estoy claro En eso Yo si he tenido Un proceso De introspección ¿Verdad? Y en ese proceso De evaluación Y de pensamiento Mi determinación Ha sido Continuar trabajando Por Puerto Rico Hay mucha tarea Por hacer Es una gran responsabilidad Carlos Que el pueblo Me ha delegado A mí Siento Esa responsabilidad Y continuaré Ejecutando Sobre ella Estas fueron Las declaraciones De quien es El gobernador De Puerto Rico Recordamos Que allí se vive Una situación tensa Incluso tuvieron Que reforzar La seguridad Del palacio En donde vive Y trabaja El gobernador A raíz De la indignación Que ha creado El conocimiento De estos Misajes Que según Son calificados De homofóbicos Y de insultantes Incluso Para miembros De la prensa De Puerto Rico Con esta información Internacional Pasamos A las nacionales Y sin duda Hay que continuar Hablando Del plano Político De los legisladores De nuestro país Y de la posible Modificación Constitucional Una diferencia De criterios Entre los diputados Del partido Revolucionario Moderno PRM Motivó Ayer martes La intervención De manera personal De su presidente José Ignacio Paliza Y la paralización Momentánea De la sesión Que se estaba realizando En la Cámara De Diputados Paliza llegó A la sede De la Cámara Y de inmediato Los diputados PRMistas Abandonaron La sesión Para una Urgente Reunión En su bloque Minutos antes El vocero De diputados Del PRM Radame Sánchez Había anunciado Que debido A que Han visto El retiro De las tropas Militares Dentro y fuera Del Congreso Nacional Los legisladores De esa organización Política Permanecerían O participarían Más bien De las votaciones En la sesión Del martes Pero algunos De sus compañeros Entendieron Que la situación En los alrededores Del Congreso Era Distinta Y no Debían Ingresarse A las Votaciones Esta es Una Pequeña Disyuntiva En torno A Si las Condiciones Son apropiadas O no Para participar De la De la De la sesión Y Cualquier Situación Que genere Dentro O fuera Del Congreso Realmente Causa Cierto impacto Por la Expectativa Que se ha Creado En torno A una Posible Modificación Constitucional Y Según Incluso Han denunciado Abiertamente Incluyendo A Fidel Santana Por la Situación De unas Compras De Votos Que Existen Dentro Del PLD Que Según Fidel Santana Ascienden Incluso Hasta 70 Millones Así Que Cualquier Acto Que Salga De Lo Común Se Puede Interpretar Como Una Posible Accionar Que Generaría Pues Esta Aprobación Continuamos Con este Tema Pero Hablamos Del Partido Reformista Y Es Que El Presidente En Funciones Del PRSC Partido Reformista Social Cristiana Edy Alcántara Invitó A Los Organismos De Esa Entidad Política A Definir Una Posición En Contra De La Eventual Reforma Constitucional Con Fin Seleccionista Sin Embargo El Psicólogo Cándido Mercedes Atribuyó La Posición Del Partido Reformista Al Interés De Negociar Nuevamente Con El Gobierno Vamos A Escuchar Estas Declaraciones Nosotros Como Presidente En Funciones Hemos Dicho Que Estamos Puestos Totalmente A La Reforma Constitucional Y Hay Otros Dirigentes Que Han Planteado Lo Mismo Que Nosotros El Presidente No Ha Convocado Los órganos Para Discutir Eso Y Yo Entiendo Que Lo Ha Dejado En Libertad Para Cada Quien Opine De Acuerdo a la Posición Y Los órganos Se reúnen y se decide Entonces todos Tenemos que Asumir La Posición Que Allí Se Apruebe Algunos No Votarán Por La Reforma Y Otros Votarán Por La Reforma Independientemente De Lo Que Diga El Presidente Del Partido Reformista Hay Tres O Cuatro Que Están Firme De Que No Van Con La Reforma Y Hay Otros Que Están Ahí Ambivalent Recordar Que El Presidente Del Partido Federico Antún Había Dicho Que Sus Funcionarios No Votarían Si Solamente El Objetivo Es Modificar Ese Ápice De De La De La Habilitación O No Al Presidente Esto Ha Creado Cierta Confusión Porque No No Dio Un No Rotundo A La Posibilidad De Votar A Favor Con Esta Información Vamos A Pasar Al Plano Local E Iniciamos En Salcedo En Donde Representantes De La ADP Han Asegurado Que No Hay Condiciones Para Iniciar El Año Escolar El Presidente De Asociación Dominicana De Profesores En El Municipio De Salcedo Denunció La Precariedad En La Que Se La Escuela De La Comunidad De Rancho Abajo Que No Está Acta Para Impartir Docencia Este Año Escolar Que Se Aproxima De Acuerdo Con José Luis Polanco Allá En Salcedo Escuchemos Sus Declaraciones Hay Muchas Promesas Incumplidas Con Lo Educativos Que Tienen Aproximadamente Siete Cuatro Y Cinco Años Paralizados Con Unas Condiciones Paupéricas Que No Están Actos Para Recibir Los Estudiantes Parece Que El Ministerio De Educación Piensa Recibir Los Estudiantes En Esas Mimas Condiciones Nosotros Podemos Mencionarte La Escuela De Rancho Abajo Una Escuela Que Tiene Ocho Años Abandonada No Tiene Cancha Hay Una Construcción Paralizada Por Ocho Años Y La Comunidad Tomó La Decisión Junto Con La ADP De Que Ahí No Se Va Iniciar El Año Escolar Pero También Tenemos Liceo De Montellano La Escuela De Palmar Y Unos Cuantos Centros Educativos Más Que Están En Un Proceso De Reconstrucción Y El Ministerio De Educación Ha Prestado Atención A Eso Estas Situaciones De Denuncias Del ADP En Torno A Deficiencias De Las Construcciones De Centros Educativos No Es Nueva No Tan Solo En Salcedo Sino Aquí En San Francisco De La Macorís Y La Provincia Duarte Así Que Esta Es La Época Propicia Entendemos Para Que En Caso De Que Haya De Deficiencia En Las Construcciones Ya Que Inicio De Cada Año Escolar Nos Afecta No Es Algo Nuevo Vamos A Cambiar De Tema Y Es Que Los Choferes De Camiones Cisternas Protestaron Ayer Por Inconvenientes Que Les Afecta Camión Choferes De Camiones Cisternas Se Concentraron En La Parte Frontal Del Acueducto De La Parte Alta De Esta Ciudad En Protesta Porque Las Autoridades Le Han Restringido El Llenado De Los Mismos Para La Distribución De Agua Potable En Torno A Esta Problemática Tenemos Las Declaraciones De Delfín Valdera Aquí Estamos En Protesta No En Contra De Llenadero Que Los Llenaderos Nos Han Cogido Unos Choferes Que Han Venido De San Cristóbal Y De Otra parte Y A Nos Nos And Para Hac Agua Sucia Y Ellos Que Gozan De Su Privilegio Que Bueno Nos Queremos No Queremos Guerra Porque No Declaran La Guerra Con Ella Pero Que Suge Ya Como Estamos Parados Y Ellos Vinieron Y Llenaron Aquí Y Nosotros Que Es Lo Que Queremos Es Que Llenemos Todo Aquí No Llenemos Ninguno Ok Nada Para No Llenadero ¿A Compañía Nos Sindicato De Camionero De Chocaz Ok Y Entonces ¿De qué Compañía Son? No Ocho Camiones Son Alquilados Son Alquilados A Inapa Esta Situación Es Una Consecuencia Se Podría Decir De La Falta De Agua Potable Que Tenemos Puesto Que El Servicio De Camiones Cisternas Ha Aumentado Considerablemente De 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 Acuerdo A Las Declaraciones De Delfín Los Que Tienen Prioridad Son Los Camiones Cisternas De Inapa O Lo Que Están Siendo Contratados Por Inapa Y Ellos Se Sienten En Deficiencia Puesto Que Su Llenadero Según Sus Declaraciones Aparte De Que Está Muy Retirado De San Francisco De Macorís Y Significa Un Consumo De Combustible También El Agua Que Deben De Coger Está Turbia O Sucia Vamos A Hablar Del Colectivo De Organizaciones Populares Que En Medio De Una Rueda De Prensa Anunció Una Huelga Regional Para El Próximo 12 De Agosto Para El 12 Del Mes Próximo Escuchemos En Torno A Esta Información Las Declaraciones De Felipe Mena Que Sirvió Como Vocero Del Colectivo De Organizaciones Populares De San Francisco De Macorís Conjuntamente Con La Coalición Del Cibao Hemos Determinado Convocar A Una Huelga Regional Para El Día 12 De Julio De Agosto Para El 12 De Agosto Para Demandar Un Conjunto De Reivindicaciones Tanto De Carácter Internacional Como De Carácter Local Y Para Impulsar Esa Actividad Ese Gran Movimiento Huelgario Del 12 De Agosto Estamos Convocando También A La Realización De Una Marcha Para El Día 31 Del Mes De Julio Saliendo De La Libertad Con Duarte A Las Cuatro De La tarde Sobre Este Tema En Particular Sabemos Que Hay Otra Huelga Para Ese Mismo Mero Y Cuestionamos Por Que No La Unión Según Felipe En Esta Huelga Regional Están Los Directivos Regionales Y Nacionales Del Falco Y Según Lo Que Nos Explicó Siendo Interpretando Sus Declaraciones Quien Estaría Realmente Fuera De Lugar Es El Falco Porque Si A Nivel Nacional Esta Organización Deciden Que La Huelga Va A Ser Regional Hacer Una Municipal Estaría Un Tanto Fuera De Lugar Pero Continuamos Con Nuestras Informaciones De Este Miércoles Y Es Que Los Residentes Del Para Cote De De Sus Calles Y Dicen Que Participarán En La Huelga Convocada Por El Falco Para El Próximo Mes El Día Siete Hacemos De Público Conocimiento Que La Comunidad De Las Guasumas Para Jecote Tiene Más De 20 Años Con Su Única Vía De Comunicación Terrestre Convertida En Un Camino Vecinal Intransitable Lo Que Afecta El Esta Situación De Deterioro Del Camino Que No Está Adecuado Para Transitar Ni Por Animales También Ha Producido El Deterioro De La Salud Y La Maltrecha Economía De Los Habitantes De Esta Zona Muchos De Los Cuales Hoy Padecen De Problemas De Salud De Los Riñones De La Columna Estomacales Además De Que A Nuestros Niños Se Les Dificulta Asistir Al Centro Educativo Y A Las Actividades De La Iglesia Decirle A Las Autoridades Recordarles A Esos Que Se Hacen Sordos Ciegos Y Mudos Que Esta Comunidad Existe Que Guasuma La Bajada Para Escote Existe Y Que No Solo Existe Cuando Vienen Las Elecciones Sino Que Existe Luego De Las Elecciones Antes Y Durante Entonces Entendemos Que Estas Comunidades Que Tanto Aportan En Frutos En Hombres Y Mujeres Trabajadoras Deben Ser Atendidos Porque Ellos También Tienen Un Derecho Acuerdo Con Las Declaraciones De Quienes Residen En La Zona Tienen Más De 20 Años Exigiendo Que Se Le Condicione La Carretera Y Diferentes Gestiones Han Pasado Por El Poder Y Ninguna Ha Llegado A Dar Respuesta A Esta Exigencia Solicitar Especial Atención A Ustedes Pues Vamos A Mostrar Las Imágenes De Una Joven Que Está Desaparecida En El Municipio De Pimentel Se Llama Cris Mayley Rojas De Tan Solo 12 Años Edad Está Desaparecida Desde La Osa De La Mañana Del Pasado Domingo Cuando Salió Desde Su Residencia A Bordo De Una Motocicleta Con Destino Desconocido La Madre De La Infante Josefina Rojas Ofrece Los Detalles Al Respecto Estaron En Casa Y Cuando Me Levanto Me Dice La Chiquita Que Ella De Que Había Montado En Motor Eso Fue Antier Yo ¿Por qué Se Montó En Motor? Porque ¿Con Que Se Montó En Motor? Me Dice Mami Yo No Sé Con Quien Se Montó En Motor Y ¿Tú La Viste Con Quien Fue De Que De De Un Sancho Blanco Con Motor ¿Cómo Se Llaman La ¿Cómo Se Cuánto Año Tiene 12 Año 12 Año Y Me Quedo Senta Espera Y Espera Y Amanecí Y Amanecí Vemos La Desesperación De La Madre De Esta Niña De Tan Solo 12 Años De Ad Que Desapareció Desde La Mañana Del Domingo Cualquier Información Que Personas Que La Hayan Visto Por Favor Hacerla Llegar Y Con Mucho Gusto Contactaremos A La Señora Porque Es Una Situación Desesperante Pero Hay que Continuar Con Las Informaciones Y Volvemos A Hablar De Huelga Y De Falco Pero Esta Vez En Salcedo La Coordinación Del Frente Amplio De Lucha Popular Falco En El Municipio De Salcedo Anunció Un paro Huelgario Que Tiene Pautado Para El Próximo 18 Del Presente Mes En Salcedo Demandando Varias Reivindicaciones Las Declaraciones De Juan De Jesús Ovalle Ya Están Cansados De Que Las Autoridades No Vengan Con Cuento Para El Día 18 Hay Una Huelga Del Municipio De Salcedo Y Vuelvo Y Digo Del Municipio Pero Más Tarde Puede Llegar A Ser Regional Y Nacional Por Que Razón Aquí Los Caminos Vecinales Es decir Palmarito Palmar Abajo El Bogo Las Cuevas Necesitan Que Hayan Caminos Vecinales Que Puedan Transitar Con Tranquilidad Y Aquí No Lo Hay El Alto De Los Rojas Hay 10 Familias Que Tienen Vivienda Que Eso Se Hundió Y Aquí Nosotros Tenemos Que Estar De Frente Y Claro En Que Sentido De Que Los Gaviones Debieron Hacerlo Allá También En Alto De Los Rojas Porque Las Personas Van A Perder Su Vivienda Hay Y El Día 18 En El Municipio De Salcedo Hay Un Paro Porque Aquí Ya Está Bueno Que Las Autoridades Nos Sigan Engañando Estas Son Las Razones Por Las Cuales El Falco Del Municipio De Salcedo Hizo Un Llamado A Huelga Para El Próximo 18 De Este Mes Cerramos La Parte Noticiosa Con Una Noticia Muy Lamentable Y Es La Muerte A Tiros De Un Barbero O De Un Reconocido Youtuber Dominicano En Miami Familiares Del Youtuber Mejor Conocido Como La Garata Finis Su Nombre Era Luigi Acosta Confirmaron Que El Mismo Falleció Luego De Ser Atacado A Tiros En Subalbería Ubicada En Miami Según Informaciones Se Produjo Un Confuso Incidente Con Una Persona Que Salió Del Lugar Y Luego Regresó Con Su Hijo El Cual Disparó Arrebatándole La Vida La Muerte Del Youtuber Está Siendo Investigada Por Las Autoridades Este Fallecimiento Y Nuestro Sentido Pésame A La Familia Del Fallecido Recordarles A Ustedes Que Esta Sección Llega Gracias A La Número Uno En Toda La Región Agua Randy Light 100% Purificada Con Sistema Osmosis Tan Dominicana Como Tú Llámanos A Los Teléfonos Que Aparecen En Pantalla Para Servicio A Domicilio Porque No Es Lo Mismo Un Botellón Live Ahora Si Me Despido Por Este Día Será Hasta Mañana Les Dejo En Buena Compañía Con Carolina Y Fulvio Informativo Que Nos Has Traído Muchas Muchas Informaciones Un Feliz Día Joan Mira La Situación Fulvio De Puerto Rico Ha Continuado En Ascenso El Gobernador Ha Buscado Disminuir La Tensión Que Se Estás Reuniendo Con Funcionarios Del Gobierno Que Deben De Seguir Trabajando Como Que Todo Está Normal Entiendo Que Él Tiene Un Tanto De Razón Cuando Dice Lo Que He Dicho No Es Ilegal Está Mal Pido Escusas Ahora Bien Hay Un Comportamiento Ético De Respeto Que Usted Debe De Tener A La Ciudadanía Y Si Esto Implica Que Usted Haya Afectado Ese Ese Respeto Que Merecen Los Ciudadanos Por Los Cuales Usted Labora Ellos Están En Todo Su Derecho En Que Usted Imita De Sus Funciones Y Hay Que Felicitar Y Resaltar A Muchos Artistas Internacionales De Puerto Rico Que Están Llamando A Movilizaciones Pacíficas Y Diciendo Basta Ya Estamos Cansados De Esta Corrupción Imperante Que Hay En Puerto Rico Y Que Hoy Día Estamos Como Están Entre Ellos Se Unió Bad Bunny Y Un Sin Número De Personalidades Y Decía Y Te Dejo Para Que Hagan El Comentario También Decía Pujols Un Joven Político De Acá Dominicano Decía Bueno En República En Puerto Rico Los Artistas Se Unen A La Ciudadanía En República Dominicana Los Artistas Se Unen A Las Reformas Y Van A Los Palacios Con El Tema Los Relacionados Con Esos roles Que De Alguna Forma Deberan De Asumir Las Personalidades De Influencia En El Muchos Artistas Dominicanos Tienen Botellas En El Gobierno Pero Mira Si Eso Se Está Dejándose Escuchar Es Porque Es En Puerto Rico Si Fuera Aquí Eso Ni Casi Se Lo Pasara Como Si Nada Ahora Puerto Rico Pertenece A Un País Organizado Pertenece A Un País Del Primer Mundo Aunque Puerto Rico Tiene Sus Condiciones Especiales Pero Venir Del Presidente A Expresar Comentarios Sesistas Del Gobernador Perdón Gobernador Rosselló A Expresar Expresiones Sesistas Homofóbicas Homofóbicas Ya Ya Entra Entonces En El Plano De De Los Derechos De Cada Uno Entonces Estos Artistas Se han Unido Y El Pueblo También Y Están En Vigila En Constante Protesta Y Para Hoy Habrá Protesta Más Grande Todavía Llega Un Punto En El Pueblo Se Cansa Bueno Aquí En El Plano Nacional A Diputado Del PRM Se le Vio El Refajo Ayer En La Sección Había Sección Ayer En La Cámara De Diputado Ustedes Saben Que Por La Dirección Ejecutiva Del PRM Se le Dijo A los Diputados Que Mientras Haya Cerco Militar Estén Presentes En Las Secciones Pero Que No Voten Ah No Ya Los Muchachos Ayer Los Muchachos Querían Votar Los Muchachones Tan Trabajadores Que Son Tan Activos Que Son Pues Ya Los Muchachos Querían Votar Ayer Se le Está Viendo El Refajo Y Se Dice Que Uno Seis De Ellos Estaban Rebeldes Se Le Está Viendo El Refajo A Los Muchachos Y Por En La Parte En El Bloque De De Ellos Que Tienen Algo Aparte También Pero Hay un Dato Que Te Pregunto Como Perteneces Al Partido Tienes La Información Acabada Acá Nos Dice Que Minutos Antes El Vocero De Los Diputados Ronald Sánchez Había Anunciado Que Habían Retirado Las Tropas Y Que Por Eso Se Decidieron A Votar Si Pero Las Condiciones O Asedio Que Hay De Presencia De Tropas No 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 Como Él Dice Eso Entonces Te Digo Que Se Le Están Viendo Los Refajos 70 Millones De Pesos Hace Que Se Vean Muchas Cosas No Cualquiera Aguanta Hay Que Tener Mucha Formación Moral Y Política Y Base Ética Que Parece Ser Que Adolece En La Cámara Diputada Por Otra Parte Quiero Resaltar Ahí Y Cerramos Ahí Fulvio Que La Gestión Si Se Quiere El Manejo Que Tiene El Presidente Del PRM Que Lo He Resaltado En Otras Ocasiones En Relación A Lo Que Tiene Que Ver Con Su Organización Porque Una Cosa No Quita La Otra O sea Creo Que Institucional Esa 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 Que Tiene Que Ver Con La Reelección El Partido Reformista Es Otra Parte Porque El Partido Reformista Dice Nosotros No Vamos A Participar En La Reforma Si Solamente Se Incluye La Reelección Pero Si Se Incluyen Otras Cosas Si Vamos A Participar Es Como Algo Ambivalente Como Nosotros Queremos Negociar Con Ustedes No Nos Dejen Afuera Si Wow Que Descaro Se Nota Demasiado Aunque Le den La Dirección De Que No Hagan Tal Cosa Esos Muchachos Son Medios Traviesos Y Es Casi Seguro Que Se Doblegan Al Estado Eso Es Seguro Mira Que Lamentable Que Nosotros Tengamos Representantes Quiero Con Tan Poca Moral Con Tan Poca Fuerza Ideológica Y De Base Para Defender La Constitución Quiero Resaltar En Torno Al Partido Rojo Al PRCC Que Lo Que Se Ha Convertido Lamentablemente Es Un Partido Bisagra Y Oportunista Y Reeleccionista Históricamente Que Estos Señores Estén Dando Estas Declaraciones Ni Estoy Con Dios Ni Con El Diablo O sea Tú Tienes Que Definir Posiciones Tú No Puedes Decir Imagen El Ámbito Político Como Que Barajando La Cosa A ver Que Es Lo Que Es Se Te Puede Pegar Así Continúan Las Situaciones Los Efectos De La Escasez De Agua Ahí Vemos Podemos Ver Los Choferes De Camiones Cisternas Como Protestan Porque No Se Les Permite Llenar Sus Camiones En El Acueducto De San Francisco Hemos Visto La Escasez Que Hay En San Francisco De Macorís Y En El País Completo Y Hemos Hablado Del Mismo En Relación A Inapa Esta Institución Que Tiene Muchas Debilidades De Recursos De Personal Técnico Y Todo Lo Demás Entonces Ellos Denuncian Que Se Les Ha Restringido Y Que Se Le Está Dando Prioridad A Externos O Alquilados A Camiones Alquilados De Inapa Para Llenar Sus Camiones De Agua Y Que Ellos Dejan Varado Ahí Mientras Tanto Hay Muchos Sectores Como El Tuyo Fulver El Cirolillo Cierto Que Tienen Que Estar Sin Agua Y Comprando Los Camiones De Agua Esperemos Nosotros Que Se Pueda Resolver Esta Situación Del Agua De Alguna Manera Es Un Líquido Vital Y Mira Carolina Los Camiones Bien O Mal Ellos Están Llevando Una Solución Están Supliendo Están Supliendo Agua Que No Lo Suple Inapa Están Corrigiendo Un Problema Que Es Evidente Por La Falta De Agua Que Hay Por La Falta De Los Empalmes Que Son Necesarios Por La Eficiencia Del Agueducto Del Cibao Que Corresponde Y Cruza Por Aquí Todo Eso Ellos Aún Teniendo Su Negocio Porque Es Una Actividad Comercial Necesitan Brindar Un Servicio De Calidad Y Napa Es La Primera Que Tiene Que Certificar Que Tiene Que Tener Un Protocolo Y Certificar Cuales Camiones Cisterna Están En Condiciones De Ofrecer Ese Servicio Y Son Y Es Napa El Primero Que Tiene Que Velar Que El Agua Que Ellos Se Llen Donde Ellos Se Abastecen Sea Agua De Calidad Porque Va A Llegar A Hogares Y Es Un Servicio Que Puede Producir Mucha Contaminación Si No Se Le Da Ese Seguimiento De Calidad Por Lo Tanto Inapa Es La Principal La Que Tiene Que Habilitar Ellos No De Estar Protestando Ahí No Debieran No No Es Que No Está Supuesto En momentos Porque Ellos Están Solucionando Un Problema En Este Proceso De sequía De Falta De Agua Que Nosotros Tenemos Más De 50 Años Luchando Y Ninguno De Los Gobiernos Han Podido Solucionar Es Un Problema De De La Sociedad Mira A Propósito De Huelgas Manifestaciones Y Protestas El Falpo Anuncia Huelga En El Municipio De Salcedo Para Mañana Miércoles 18 Estarán Haciendo Este Llamado Este Movimiento Huelgario Por La Solicitud De Diversas Reivindicaciones Si Volvemos Al Tema Y Conectamos Con Las Informaciones Que Tenemos Como Tema Central El Llamado A Huelga Del Colectivo De Las Organizaciones Populares La Región Cibao 14 Provincias Que Componen El Cibao Estarán Este 12 De Agosto En Protestas Esto Es Del Colectivo Popular Mañana El Falpo Miércoles 18 En Salcedo Ojo En Salcedo Tenemos Una Llamadita Buenos Días Buenos Días Queremos Aprovechar Sus Espacios Para Informar De La Población Este Sábado Tendremos El Inentrazo El Inentrazo Es Un Programa De 20 Populares De Va Va a ser Celebrado Una Pilar Tavera Frente A La Cancha En El Sector Santa Ana Así que De Las 7 De La Mañana El Inentrazo Va a estar Ahí vendiendo Productos Super Baratos Para Que La Población Acuda A Comprar Su Producto La Canasta Familiar Repita La Fecha Por Favor Este Sábado De Las 7 30 De La Mañana Frente A La Cancha Del Sector Santa Ana Con Motivo La Fiesta Patronal El Inentrazo Muchísimas Gracias Ahí está La Información Que Aprovechen Los Precios Bueno Quiero Resaltar La Noticia De Salcedo En Salcedo Hay Un Llamado A Paro En El Municipio De Salcedo Por Tantas Reivindicaciones Pero La ADP Dice Que No Se Va A Poder Iniciar El Programa Escolar De Este Año En Curso Porque Las Escuelas No Están En Condiciones Y Las Fílmicas Que Nos Presentaron Ahí Son Caóticas Escuela Parada Ocho Años En Construcción Vuelta A Un Montes Y Escuela Con Baños Que No Sirven Con El Entorno Que No Sirve Dañado Y Otras Decacar Andose Y El 4% Ausente Escuela En Cada Uno De Esos Parajes Que No Tienen Condiciones Por Lo Tanto Ellos Dicen Que Peligra El Año Escolar Venidero El Ministro De Educación Que Resuelva Porque Dinero Si Tienen Bueno Ahí Está Vamos A Recordarles Los Diferentes Que Móvil Soluciones Lunes Miércoles Y Viernes Lunes Miércoles Y Viernes Móvil Soluciones Ambientales Tiene La Recogida De Basura En Horarios De 7 A 4 De La Tarde En La Urbanización Las Palmas Residencial Jardines De Las Cejas Urbanización Doral Park Urbanización El Doral Cabrera Urbanización La Fortuna Urbanización Bonilla Residencial El Tejar Residencial Mario Fernández Urbanización City Garden Urbanización Espinal Residencial Palma Real Urbanización Brugal Urbanización Brisas De Las Praderas Urbanización Don Mario 3 Doña Carmen Urbanización Terra Nueva Urbanización Paseo Del Río Lunes Miércoles Y Viernes De 7 A 4 De La Tarde Y Recuerda Sacar La Basura En El Centro De La Ciudad En Horarios De 5 A 7 PM Por Una Ciudad Limpia Móvil Soluciones Tenía Que Ser En L Y R Día De Fiesta Para Papá También Papá Tiene Su Día Carolina Y En L Y R A Papá Se Le Da Todo Lo Que Necesite A Los Mejores Precios Las Mejores Condiciones Cuota Fácil Usted Lo Puede Buscar Fiao Al Contado Como Quieras Ahí Está La Alegría De Papá En Su Colchón En Su Televisor En Su Freezer O Nevera Para Enfriar Aquello Que Tanto Le Gusta Señores Es Es Día Día Fiesta Para Papá En L R Llévatelo Como Prefieras Porque En L R Comercial Todos Califican Bueno Vamos Nosotros A Conectar Ahora Con Whatsapp Y Los Amigos Televidentes Y El Terminar 6608 Nos Dice Buenos Días Y Nos Manda Su Foto Bueno Pues Buenos Días Para Eso Es Para Que Alguna Chica Lo Vea Seguro ¿Verdad Fulvio? Vamos Con El Terminal 8720 Hoy Quiero Que Feliciten A Mi Madre Que Está De Fiesta De Cumpleaños Felicidades La Musiquita Ven Acá Oyeme Pero Una Doña Con Tanto Flow Mírala Ahí Muy Linda Muy Cambiadita Toda Ella Felicidades Felicidades Pero Ven Pero Flaco Pero Flaco Felicidades Saladoña Nos Escribe Desde El Sector El Madrigal Es Para Que Feliciten A Mi Amiga Que Está De Cumpleaños En El Día De Hoy Wow Pero Se Parecen Un A Mira Ahí Sí Ahí Sí Porque Ella Sí Se La Puso Flaco Felicidades Para De Parte De Banay Del Sector El Madrigal Es La Misma Una Doña Muy Querida Dos Felicitaciones Le Mandan Excelente Vamos Nosotros A Ir A Una Breve Pausa Comercial Y Venimos Con La Entrevista Caliente En Su Café Caliente Estaremos Conversando Con Juan Pablo Hinoa Director Provincial Duarte De La Defensa Civil Vamos A Una Breve Pausa Vamos A Dar La Información De Esta Nota De Prensa Que Nos Envía Casa Abierta De San Francisco De Macorís Es que En el Marco De Su 45 Aniversario Realiza Campamento De Verano Con Niños El Verano 2019 Con Niños De 5 A 12 A Esta Actividad Se Desarrollará En Las Instalaciones Del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Aquí En San Francisco De Macorís Niños Y Niñas Que Participarán En Este Evento Forman Parte De Los Espacios De Alegría Infantil Una Propuesta De Prevención A Temprana Edad Que Apunta Al Desarrollo De Habilidades Para La Vida Y Hábitos Saludables La Actividad Es Coordinada Con El Apoyo Del Ministerio De Deportes Y Recreación Para La Implementación De Estrategias De Integración Y Juegos Que Permiten De Forma Lúdica Ir Fortaleciendo Las Dimensiones Personales Y Sociales De Cada Uno De Ellos Y Ellas La Institución Agradece A La Sociedad Franco Macorizana Por El Apoyo Prestado Material Humano Para Que Más De 100 Niños Y Niñas Participen De Una Actividad De Manera Gratuita Atentamente La Licenciada Antonia Santana Directora De La Sede De San Francisco Una Noble Labor De Casa Abierta Y En Este Momento Vamos A Presentarles A Ustedes El Tema Central De Este Espacio De La Mano De Mi Compañero Fulvio Vamos A Escuchar Que Nos Trae Muchísimas Gracias Carolina Hoy Quiero Compartir Con Ustedes El Tema Tan Delicado Que Es El Tema De Odebrecht Que Otras Noticias Han Tratado De Opacar Pero Resulta Que La Vida Cotidiana Continúa Y Tengo Más Páginas De CEL Mucho Más Páginas De CEL Aquellas Páginas De CEL Que Dijo El Procurador Y Los Que Quieran La Dirección Para Investigar Todo Esto El Departamento De Investigaciones De Estos Periodistas Internacionales Tiene Disponible La Página En Internet Usted Puede Acudir Ahí Y Ver Todo Este Trabajo Formidable Y Grande Que Han Hecho Y Por Cierto Se Apresó A Toledo Ayer Se Apresó A Toledo Ayer En Estados Unidos Ex Presidente De Perú Ayer Fue Apresado Por Los Casos De Odebrecht Por La Misma Páginas Excel Que El Procurador De Aquí Pues No Le Interesa Conocer Dice Él ¿Verdad? Porque Estuvo Interrogando Entre Comillas A Andy Y Ayer Estuvo Interrogando A José Gregorio Salcedo Llibre Por Cinco Horas Cinco Horas Tomando Café Cinco Horas Bebiendo Vino Cinco Horas Señores Y De Todo Este Escándalo De Todas Estas Informaciones Solamente Dos Personas Han Sido Interrogadas No Ha Habido Allanamiento No Ha Habido Nada De Eso Y Dentro De Este Informe Que Hiciera Alicia Ortega Se Encuentran Muchos Nombres En Seudónimos Y Habla De La Casa Uno Y Habla De La Casa Dos Y En Brasil La Casa Congresual Es El Congreso Y Ellos Como Brasileños Hablan De Casa Casa Uno Pues Tiene Que Ser La Cámara De Senadores La Principal Y La Casa Dos Pues Los Diputados Y Resulta Que También En La Página Excel Está En El Informe En Las Páginas Excel Está La Comisión De Finanza De La Casa Uno O La O El Senado Que Estuvo Desde El 2006 Hasta El 2012 Aquí Está El Senador Tomy Alberto Galán Era el Presidente Pero Resulta Que Aquí Están Los Demás Miembros De De Esa Comisión Aquí Nosotros Podemos Encontrar En Estos Miembros De Esta Comisión A César Díaz Filpo Reinaldo Párez Pérez Miembro Cristina Lizardo Almilka Romero Diego Antonio Acosta Aquino Acosta Charle Mariotti Luis René Canaán Rubén Darío Cruz Antonio De Jesús Amarili Santana Félix María Nova Francisco Radamés Peña Y De La Casa Dos Tenemos La Comisión De Finanza De La Cámara De Diputados Del De El 2010 Al 2016 Aquí Tenemos Ramón Antonio Cabrera 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 Que era el Presidente René Polanco Vidal Vicepresidente Hugo Rafael Núñez Almonte Secretario Alejandro Jerez Espinal Miembro Félix Antonio Castillo Miembro Alfredo Martínez Miembro Ramón Núñez Miembro Rubén Darío Maldonado Miembro Y así Sucesivamente Pero ¿Qué Resulta? También En la Página De CEL Me Aparece Aquí La Comisión De Finanza Del 2012 Al 2016 Está En Portugués Pero Usted Lo Puede Traducir En Hay Aplicaciones En Los Teléfonos Inteligentes Que Le Permiten Traducirlo Dice Uno De Los Delatores De Odebrecht Que No Saben A Cuáles De Los Miembros Estaban Destinados El Dinero Que Le Entregaban A Rondón Pero Que Si Se Tenía Que Hacer Un Trabajo Especial Con La Cámara De Finanza Con 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 La Comisión De Finanza Y Aquí En Este 2012 El 2016 De Los Senadores Quien Era El Presidente De La Comisión De Finanza Comisión De Finanza 2012 2016 Dionis Alfonso Sánchez Carrasco Era El Presidente Almirca Romero Era El Vice Presidente Félix María Vázquez O Félix Vázquez Era El Secretario Tomi Alberto Galán Otra Vez Era Miembro Luis René Canahán Otra Vez Era Miembro Julio César Valentín Era Miembro Francisco Emilio Vargas Francisco Miembro Reinaldo Párez Pérez Miembro Charle Mariotti Miembro Y De La Cámara De Diputados Aquí Están También 10 Al 16 Ramón Antonio Cabrera Cabrera René Polanco Vidal Vice Presidente Hugo Rafael Núñez Secretario Y Así Siguen Lo De más Integrantes De esa Comisión De Finanza Esos son Parte De la De lo Que es Las Páginas De Excel Esas son Las Páginas De Excel Yo quiero Que producción Me ponga La Fotos De Toledo Del Ex Presidente De Perú Cuando Fue Detenido Ayer En Estados Unidos Y Extraditado A Perú Pero Si no Si no está Disponible Ahora Me pueden Poner Ok Ahí Escuchemos Escuchemos Según Según la Cuenta De Twitter De la Fiscalía El Ex Mandatario Se encuentra En su Primera Comparecencia Ante Las Autoridades Judiciales Norteamericanas Como parte Del proceso Orientado A lograr Su Retorno Al País Suramericano Recordemos Toledo Es solicitado Por la Justicia Peruana Por Presuntamente Haber Recibido Más De 20 Millones De Dólares En Sobornos Dentro Del Escándalo De La Constructora Brasileña Odebrecht En Perú Han Buscado A Brasil Toda La Información Toda La Información La Han Buscado Y De Los Cuatro Ex Presidentes Uno Se pegó Un Tiro Y Los Demás Están Presos Faltaba Toledo Y Ya Lo Extraditaron Ahora Escuchemos Esta Entrevista Este Cortito De Entrevista Que le Hace Cabada Al Procurador Jan Alay Vamos A Escucharlo Gracias a Un Acuerdo Como Debrecht Homologado Por Un Juez En La Nación ¿Por Qué No Fuimos A Brasil Y Entrevistamos A Marcelo Debrecht Lo Primero Que Los Concluyen Interrogatorios A Los Principales Funcionarios Y Han Sido Esos Funcionarios Lo Que Inicialmente Ante Las Autoridades De Brasil Y Estados Unidos Y Suiza Pues Dieron La Voz De Alerta Entiéndase Allí Tenemos Interrogatorios Que Tienen Indicios Serios Y Graves E Imputaciones Hacia Estas Personas Si En El Curso De La Investigación Se Requiere De Alguna Otra Acción Puedes Destacar Que República Dominicana No Solamente Es El Único Que Cuenta Con Es Documentos Sino Es El País Que Se Encuentra Más Avanzado En La Investigación Que Tiene Mayor Número De Imputados Sometidos Con Indicios Serios Y Graves A La Justicia Y Que Hoy en Día La Gran Mayoría De Esos Países Nos Llaman A Nosotros A Pedirnos Referencias Pero Muchos Hechos Y Bueno Pues Dentro Del Marco De La Cooperación Y Dentro De La Reservatez Del Proceso Pues Les Damos Referencias Y Los Ayudamos También En Cómo Hacer Las Co Hay Que Estar Vivo Para Escuchar Cosas Y Uno Tiene Que Como Ponerse Y Tomarse Su Pastillita Para No Salir De Control A Donde Quiero Llegar Es Que El Procurador De Aquí Le Presta Ayuda A Otros Países Señores De Tanta Eficiencia Que Hay Aquí Y Donde Quiero Llegar Para Concluir Con Este Tema Que Se Necesita Mucho Tiempo Para Dialogarlo Es Que El Procurador Debe De Llamar E Investigar Todo Lo Que Es El Camino Financiero De Cuentas Bancarias De Todos Los Miembros De La Comisión De Finanza De La Cámara De Senado Y De La Cámara De Diputados Desde El 2000 Desde Que Existió Odebrecht Aquí Hacerlo Hasta El Final A Todos De Cualquier Partido A Todos Solo Son Seis Imputados Y Solamente Tienen Seis Imputados Y Solamente Interrogado Dos Después De Este Mayúsculo Escándalo Y La Comisión De Finanza Entera De Ambas Cámaras Desde El 2000 Hasta El 2019 Debe De Ser Investigada Total Toda Y Lo Que Está Pasando Aquí Con Este Tema En El Caso De Punta Catalina Que Es Cuerpo Del Delito Que El Procurador La Sacó Del Expediente Eso Es Mayúsculo Hoy Tiene 55 Días Fuera De Servicio Y Salió Por 15 Días Y Hay Dentro Del Convenio Dentro Del Contrato Que Por Cada Día De Atraso Son 200 mil Dólares Y Hay Un Problema Tan Serio Ahí Y Un Atolladero Tan Grande Que Ahora Está La Empresa Presionando Al Gobierno Manteniendo La Apagada Porque Entre Corruptos Chantajes Y Chantajes Se Hacen Y Lo Que Está Haciendo La Empresa Es Chantajeando Al Gobierno Para Que El Gobierno Le Pague Los Dinero Que Todavía Le Está Debiendo Entonces Procurador Dos Personas Con el Descaro Y el Escándalo Mayúsculo De La Página De CEL Que Usted Dice No Bastan Usted Tiene Que Buscar A Toda La Comisión De Finanza De Todos Los Gobiernos Que Hemos Tenido Aquí Desde Desde 2000 El De Hipólito El De Leonel Y El De Danilo Medina Y Esas Comisiones Deben De Investigarse Y Suiza Tiene Suiza Tiene Todo El Informe Bancario De Cómo Esas Cuentas Se Movieron De Ellos Y Tetas Ferro Y Usted Debe De Buscarlo Porque Esto Tiene Que Llegar A Las Últimas Consecuencias Bueno ¿Será Eso Lo Que Hay Detrás Del Interés De La Reforma Hay Que Nosotros Gracias Fulvio Por El Tema Interesantísimo Y Que No Podemos Dejar Justicia Que No Funciona Nosotros Tenemos Hablando De Situaciones En Nuestro País Lo Que Ha Venido Alarmando Si Se Quiere A La Ciudadanía En Los Últimos Meses Los Últimos Meses Semanas Que Es Una Situación Que Tenemos Latente Y Que Un Informe Que Se Rindió Hace Un Tiempo Nosotros Gastamos Un Porcentaje Importante Del Presupuesto De Salud En Accidentes De Tránsito Casi 400 Personas Han Sido Víctimas De Accidentes En Este Año Y Sin Contar Los Que Hace Un Días Sube De Manera Exagerada Tres En La Topita Duarte Tres En Santiago Y Anoche Murió El Fiscal De Santiago Antonio Domínguez Murió Anoche El Fiscal De Santiago En Un Accidente Automovilístico Y También Murió Aquí En La Reta Montenegro José Hiciano Santos Los Accidentes Siguen Las Carreteras En Malestado Sin Señalamiento Desde El Primero De Enero Hasta La Actualidad Casi 400 Personas Han Estado Involucradas En Accidentes De Tránsito Entre Ellas Fallecidos Y Heridos Según Registros Periodísticos La Cantidad De Víctimas Se Refleja En Un Total De 286 Accidentes De Tránsitos Ocurridos En Todo Según Se Contactó En Registros Periodísticos Recolectados Durante Los Siete Meses Transcurridos 169 Víctimas Mortales Y 208 Lesionados Son Los Números Exactos Que Ofrecen Los Registros Mientras Que Las Instituciones A Cargo De La Gestión Orden Y Seguridad Del Tráfico Nacional Evitaron Ofrecer Estadísticas Concretas Tanto El Instituto Nacional De Tránsito Y Transporte Terrestre El General De Seguridad De Tránsito Y Transporte Terrestre Fueron Consultados Sin Embargo Justificaron No Tener Esos Datos Consolidados Óigame Usted Quien Nos Ampara Además Se Han Visto Involucrados Y Contabilizados En Los Incidentes Ocurridos En Las Vías Públicas Nacional 300 Vehículos Entre Motores Carros Y 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 Autobuses Con Respecto A La Localización De Los Accidentes De Tránsito Las Carreteras Son El Principal Punto Donde Los Conductores Suelen Impactar Otros Vehículos Perder Cargas Sufrir Deslizamientos Caer De La Carretera Entre Otras Adversidades Camiones Y Carreteras Para Un Total De 176 Entre Camiones Patanas Y Vehículos Pesados En General Este Medio De Transporte Y Carga Que es El Mayor Incidencia Tiene Dentro De Estadísticas Obtenidas De Registro Periodístico En Lo Que Se Refiere A Accidente De Tránsito En Cuestiones Porcentuales Los Camiones Representan Casi El 59% De Los 300 Vehículos Envolucrados En Accidentes De Tránsito Ocurrido En El País En El Presente Año La Cifra De Los Vehículos Pesados Deja Por Debajo A Los 74 Carros Y 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 6 Motores 15.4% Y 4 Autobuses Para Un 0.13% 0.013% Por otro lado Las ubicaciones Donde los Conductores Tienden A Sufrir Mayores Problemas Son las Carreteras Y Caminos Que Conectan Diferentes Provincias Municipios Y Poblados Concretamente 160 En Zonas De Carreteras Para Un Porcentaje De 56 Lo Que Hace De Las Carreteras Y Vías Transitables Los Puntos De Más Incidentes Incidencias En Cuanto Accidentes De Tránsito Siendo El Tramo Azo Habaní El De Mayor Registro El 44% Restante Equivale A Sucesos Principalmente Ocurrido Dentro De Santo Domingo Santiago Azo Habaní Puerto Plata La Altagracia Así Como Otros Puntos Del País Con Menos Porcentaje Los Datos Recupilados Concuerdan Con Los Ofrecidos Dentro De Las Declaraciones De Los Representantes De La Organización Mundial De La Salud Alma Morales Quien El Pasado 29 De Junio Se Refirió A La Situación Con Los Acidentes Del País Morales Destacó Que En El País Se Producen 34.5 Muerte Por Cada 6.000 Habitantes Por Irrespeto De Leyes De Tránsito E Hizo Énfasis Que A pesar De Los Avances En Materia Legislativa Todavía Queda El Reto Pendiente De Hacerla Cumplir En El 18 Según Las Estadísticas 1418 Muertes En Accidentes De Tránsito Y En El 17 Fue Algo Similar 1585 Y En El 16 1989 Muerte Por Accidente De Tránsito Una Carretera Llena De Hoyos Neumáticos Y Vehículos Sin Mantenimiento Incumplimiento De Las Reglas De Tránsito Y Normas Y También Falta De Señalización De Señales En Las Nos Fijamos Estos Datos Donde Termina Romo También Mucho Romo El Alcohol Representa Prácticamente El 70 Por De La Presencia De Acidentes Está Involucrado El Alcohol Mira Hay que Nosotros Debemos Deserrar Este Tema Haciendo Un Llamado A La Conciencia A La Prudencia Ciudadana Y Siempre Digo Quien Tiene En Sus Manos Un Volante Tiene En Sus Manos La Vida De Los Demás De Todo El Que Anda En La Carretera Por favor Vamos A Ser Un Poquitos Prudente Vamos A Respetar Las Señales De Tránsito Vamos A Darle El Mantenimiento Necesario A Los Vehículos Para No Llevarnos Vidas De Otras Familias Nadie Quiere Cometer Un Accidente Pero En Usted Cae La Responsabilidad Directa Cuando Por Imprudencia Accidenta A Otra Persona Y Mucho Peor Si Esta Muere En El Proceso Hacemos Un Llamado A La Conciencia Y Al Manejo Responsable En El Volante Fulvio De Esta Mane Hemos Llegado Al Final De Este Programa Preparado Por Todo El Equipo De Telenor Una Gran Producción Y Mucho Mucho Contenido E Informaciones Para Cada Uno De Ustedes Feliz Resto De Día Y Nos Vejo Mañana Nuevamente En Nuestra Cita Obligada Aquí En De Mañana Buenos Días De Mañana